Música Gracias por el pase, estamos juntos ya para compartir el bloque entretenimiento a través de la multiplataforma de UCI Noticias y por supuesto Viva TV, tu canal. Hoy vamos a disfrutar de la superluna 2019, la luna llena más grande y brillante del año y aquí te damos los detalles. Hoy martes 19 de febrero ocurrirá el fenómeno conocido como la luna de nieve, en el que se podrá observar la luna llena más grande y más brillante de los próximos 7 años. Asómate ahora mismo al cielo a ver si logras verla. Música Y ya sabes que lo mejor del entretenimiento nacional e internacional lo encuentras también a través de nuestras redes, a través del Facebook y el Instagram de UCI Entretenimiento. Ya no falta nada para los Oscar 2019 porque este fin de semana estaremos compartiendo todo lo bueno, las premiaciones. Pero mientras tanto hay una nota donde te adelantamos que Queen con Adam Glambert estarán cantando en vivo en esta gala Bohemian Rhapsody. Mira lo que pasará. Confirmado, la Academia de Hollywood anunció que los integrantes de la mítica banda Queen actuarán junto con Adam Glambert en la ceremonia de entrega de premios del cine. Esto se realizará el próximo 24 de febrero. ¿Qué sorpresas nos traerá el Oscar 2019? Yo no me lo pierdo, porque te lo contaremos todo a través de los diferentes programas de UCI Entretenimiento. Una noticia que ha remecido las redes, ha dado la vuelta al mundo, sobre todo para los noventeros, es que regresa una serie exitosa. Le temes a la oscuridad. Nickelodeon lo hará posible. Mira. Y para alegría de muchos, regresa a la sociedad de la medianoche. Le temes a la oscuridad. Y es que Nickelodeon anunció que volverá a producir capítulos de la entrañable serie de los 90. ¿Qué episodio recuerdas? Nos vamos felices de haber compartido este bloque entretenimiento y te invitamos porque mañana desde las 10 estamos con Café para Dos. Muy divertido como siempre para ti. Hasta aquí llegamos con las noches informativas. Adelante. ¡Suscríbete al canal!